Génesis capítulo 23 muerte y sepultura de Sara fue la vida de Sara 127 años tantos fueron los años de la vida de Sara y murió Sara en Keriat Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo extranjero y forestero soy entre vosotros dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron óyenos señor nuestro eres un príncipe de Dios entre nosotros en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Ed y habló con ellos diciendo si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí oídme e interceder por mí con Hebrón hijo de Soar para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros este Hebrón estaba entre los hijos de Ed y y respondió Efron Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo no señor mío óyeme te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo que la doy sepulta tu muerta entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo antes si te place te ruego que me oigas yo daré el precio de la heredad tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta respondió Efron a Abraham diciéndole señor mío escúchame la tierra vale 400 ciclos de plata entonces Abraham se combinó con Efron y pesó Abraham a Efron el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes y quedó la heredad de Efron y quedó la heredad de Efron que estaba en Macbela al oriente de Mamre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macbela al oriente de Menre que es Hebrón en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed y